Hola, mi nombre es Sergio Blanco, gracias por estar ahí. Bueno, vamos a continuar con la serie de ritmos y ahora nos vamos a meter un poco más profundo dentro de los pulsos y de las subdivisiones entrando en las semicorcheas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vemos en esta imagen, en el primer nivel tengo el pulso que puede ser binario o ternario y, digamos, del lado binario, si avanzamos hacia la corchea vemos que se divide en dos. De ese dos hay una que sigue estando en el mismo lugar del pulso, ataca en el mismo lugar de la negra y aparece otra que es el i y que era lo que graficamos con este palito ahí en el medio. Y entonces en el siguiente nivel, hacia la semicorchea, es dividir cada corchea en dos, pero ¿qué pasa? La corchea que estaba en el lugar de la negra sigue estando en el lugar de la negra, aunque ahora sea una semicorchea y dividida en dos aparecen los intermedios, que yo les llamo, si la corchea en el medio, el i, es el arriba, las semicorcheas estas ta, que son un ta y ta, las cuatro semicorcheas, esos tas, y tengo dos, tengo un primer y un segundo ta, esos son el arriba del arriba. Y ahí es donde se desarrolla principalmente, vamos a sentir fuerte, todo lo que es la música funk y cierta parte de la música latin más sincopada, más trabada, esa música que te hace bailar. Y la semicorchea la vamos a sentir, digamos, como si tengo la tierra ahí, un, dos, la corchea es, un, i, dos, i, tres, i, la semicorchea, un ta, i, ta, dos, ta, i, ta, tres, ta, i, ta, cuatro. Entonces en esa división está, está el funk. Ahí estoy cayendo, digamos, aleatoriamente, jugando. Cada que caigo en alguno de los ta, primero, lo segundo, en las combinaciones aparece esa cosa ahí, funk. Bueno, ¿qué pasa del lado ternario? Del lado ternario lo que se me va a dividir es la cuestión ternaria. O sea, esas tres, el un, ta, ta, dos, ta, tres, ta, cuá, al dividirse, por eso están, otra vez pasa lo mismo, pero se divide por cada corchea, dividido dos, entonces me quedan tres pares de corchea del lado ternario. Esto, no, está, digamos, siempre, me encanta decir que está mal esto, no es como, yo, no sé, o ahora, antiguamente no se enseñaba así, y son medio indescifrables, yo qué sé, yo he sufrido mucho con esto a lo largo del tiempo, y hasta que pude entenderlo de esta manera, me salvo la vida, digamos, qué sé yo. Entonces aparece el pulso ternario, si lo tengo ahí, un, dos, tres, ahí no define, pero si le meto el un, ta, ta, dos, ta, ta, tres, ta, cuá, ta, ta, un, ta, ta, y dos, ta, y ta, y ta, y ta, ca, tiki, 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 un, ta, y ta, y ta, y ta, y ta, y ta, y ta, tiki, 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 Esto altera, esto después vamos a estudiar más adelante los movimientos básicos de la mano derecha, en donde todo esto entra automáticamente, por eso es muy importante, pero hay que entender los fenómenos previos. Entonces, eso es la semicorchea, puede ser binaria o ternaria. ¿Y qué es? La corchea dividida a dos, la corchea normal, si uno no aclara, bueno, es binaria, es la corchea normal, que son cuatro. Y de las cuatro semicorcheas, del lado binario, por ejemplo, las cuatro semicorcheas, claramente hay una ubicación precisa para cada una, y cada una es diferente. Entonces, tenés la que cae en la tierra, en el tiempo, el primer ta, el i, que es la que coincide con la corchea del i anterior, y el segundo ta. Y a su vez, dentro de eso también está presente esta energía que habíamos hablado en el primer video, que hace referencia, si tengo dos, tres y cuatro, de fuerte, débil, fuerte, débil, débil, y después es fuerte, en cuatro tiempos, es fuerte, débil, semifuerte, débil. Esta energía también está presente, tanto, por ejemplo, si tengo dos corcheas, o si tengo tres corcheas, o si tengo cuatro semicorcheas, y también va a estar presente si tengo seis semicorcheas ternarias, ahí de una forma combinada, en donde cada par de semicorcheas es fuerte, débil. Pero a su vez, en relación relativa, los tres pares son fuerte, débil, débil. Bueno, ya hablaremos en algún momento más en profundidad de esto. Son sensaciones. Entonces, si uno tiene el mismo pulso, mirá, voy a poner el mismo pulso, le voy a bajar un poco la velocidad, porque se me hace muy rápido cuando voy a la semicorchea ternaria. Ah, otra cosa que me olvidé de decirte, la corchea binaria es la figura ocho, y la corchea ternaria es la figura doce. La semicorchea binaria es el dieciséis, la subdivisión dieciséis, y del lado ternario es veinticuatro. Bueno, más adelante vamos a estudiar esta cuestión de los movimientos básicos de la mano derecha. Ahora tenemos que aprender a sentir. Entonces, un ejercicio importante de esto es poder tararearlo antes de tocarlo. Es como hacer cuando uno hace solfeo, ¿viste? Cuando hace solfeo que... En do, re, mi, fa, sol, la, si, do, para agudizar el oído, los saltos, y mejorar el oído. Bueno, lo mismo con el tema rítmico. Y, por ejemplo, si tengo el pulso ahí, dos, tres, cua, ahí tengo la negra, ta, 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 la corchea, un, y, dos, y, tres, y, cua, y, un. Yo tengo que poder hacer eso, para después ir a buscarlo acá con la puga, ¿no? Y, tres, y, cuando estoy en las dieciséis semicorcheas, un, ta, y, ta, dos, ta, y, ta, tres, ta, y, ta, cua, ta, y, ta, un, ta. Y tengo que poder sentir eso. Después del lado ternario va a ser, fijate, con el mismo pulso, va a ser, un, ta, ta, dos, ta, ta, tres, ta, ta, cua, ta, ta. Un, y, ta, y, ta, y, dos, y, ta, y, ta, y,ologique, taca, tiqui, tiqui, taca, tiqui, 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 taca, tiqui, taca, tiqui, 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 taca, tiqui, tiqui, tica. Ahí me pasé de la corchea ternaria, figura 12, y también la figura 24, semicorchea ternaria. Bueno, ahí está. Eso nada más. Te lo dejo de tarea y ahí para investigar. Metele me gusta, compartilo Metele donaciones Llámame por clases de guitarra personalizadas Ahí están los números en la descripción Bajate esta imagen Que tiene toda esta información Que está el link ahí en la descripción abajo en el pdf Nos vemos la próxima ¡Gracias!